Necesito que todo Puerto Rico entre ahora mismo a TelemundoPR.com Y me diga quién se debe ganar hoy los 10 mil dólares de gran final Entra ahora mismo TelemundoPR.com Entra ahora mismo a TelemundoPR.com Yo soy hijo de Boringer Y eso nadie va a cambiar Y el día en que yo me muera Mi mayor venganza Entra ahora mismo a TelemundoPR.com Será Y al pasar de los años No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir Necesitamos que todo el mundo entre ahora mismo a TelemundoPR.com Quien cantó mejor hoy Usted decide Puerto Rico Entra ahora mismo a TelemundoPR.com Me dicen que ya vamos para 50 mil votos En solo unos minutitos en la pausa Necesito que todo Puerto Rico entre ahora mismo Uno de ellos cuatro Se lleva los 10 mil dólares hoy Y cualquiera de ellos cuatro podría ser el ganador Usted decide Que usted entiende que cantó mejor hoy Entra ahora mismo a TelemundoPR.com Están los 57 mil votos en solamente una pausa Creo que hoy vamos a romper récord de votación en Puerto Rico Entra ahora mismo a TelemundoPR.com Y si usted tiene un teléfono iPhone Puede colocarlo en ese QR code que está ahí en pantalla Su mano derecha abajo Le puede pegar en modo foto el teléfono Le da un brequecito y le va a llevar directamente al link también Así que usted puede votar que es más fácil aún Usted tiene su teléfono Lo pega a ese QR code que está ahí Lo deja un ratito Y lo va a llevar directamente al link El Android también lo lleva al link Así que si usted tiene Android o iPhone Los dos lo van a llevar al link Necesitamos que todo Puerto Rico vote Y ahora seguimos jugando nosotros En lo que ustedes votan Y este segmento me encanta Porque viene el más que sabe Señoras y señores El más caracachimba El matatán Señoras y señores La eminencia El finicuazo Hace su entrada del finicuazo Buenas noches Ale Buenas noches La sabiduría andante Buenas noches La sabiduría andante Jedy Buenas noches finicuazo Buenas noches Finicuazo Hoy tengo Rodolfo Rodolfo vaya al micrófono ¿Cómo está usted? Muy bien usted ¿De dónde nos visita Rodolfo? De vayamos ¿Y con quién anda hoy? Con la vecina Con la vecina Ella se llama Jocelyn Jocelyn Muy bien ¿Y quién más anda por ahí? ¿Anda ustedes dos solitos O anda con alguien más? Andamos Un corillo Un convoyto Andamos con alguien más Muy bien Muy bien que bueno Mire Rodolfo Yo necesito Que usted Y su vecina Jocelyn Me digan Si es correcto O incorrecto Lo que el finicuazo Nos está diciendo Yo tengo una Una pregunta Él me Me va a decir Algo de cada pregunta Y usted me decide Si eso es cierto o falso Por cada correcta Que ustedes Me digan Le voy a dar 20 dólares ¿Está bien? Ok Silencio total En el estudio ¿Cómo sabe el finicuazo? Comenzamos Y las preguntas Están bien buenas Y yo quiero que usted Las contente en su casa A ver si sabe Señora, señor Usted se cuasa Conteste con nosotros Y aprenda Que es lo bonito de todo Comenzamos Finicuazo ¿Por qué nos da hipo? Finicuazo ¿Por qué nos da hipo? Mira Alex El hipo Es una respiración súbita Del aire Provocada Por la contracción Involuntaria Del diafragma Y los músculos Intercostales Esta se genera En nosotros Un extraño ruido Y presión Existen muchas causantes Entre ellas Puede ser que Si comemos muy rápido O si comemos demasiado O si cometemos abuso Con el alcohol O el consumo De bebidas Carbonatadas Andar uno con hipo Es lo peor del mundo Bu Mira Rodolfo y Jocelyn Lo que dice Finicuazo ¿Es cierto o falso? Eso es cierto Es cierto Finicuazo Instruyanos Es cierto Tienen 20 Tienen 20 ya Muy bien Es cierto Muy bien Próxima pregunta Los cocodrilos Yandre Esta esta bien buena Me puso a pensar Los cocodrilos Pueden sacar su lengua Feli Los cocodrilos Pueden sacar su lengua Yandre Finicuazo Mira Alex La respuesta es Que si A diferencia De sus Compañeros O animos Los que son Los caimanes Los cocodrilos Si pueden sacar la lengua Los caimanes No lo pueden hacer Porque tienen la lengua Pegada En la parte inferior En su mandíbula inferior O sea que los cocodrilos Si pueden sacar su lengua Si pueden sacar su lengua Un cocodrilo con la lengua afuera Un cocodrilo con la lengua afuera Estoy tratando de darle para atrás A ver si he visto un cocodrilo Con la lengua afuera Te muerde y te saca la lengua Como Lucas Como el perro Tu sabes que me dijeron Que Lucas esta hoy Mirándome desde su casa Pero que quede claro Alex Que el cocodrilo Si lo puede hacer El caimano Mira Ustedes me pueden creer Que el perro En serio Fuera de broma Esta en su casa Lucas Viéndome de su casa Está haciendo así La dueña no envió esa foto Mira que Lucas Nos está mirando en vivo Ahora mismo Desde su casa Pero lo viste Está al lado tuyo Que tiramos a hacer otra vez Yo creo Te tiramos a morder de nuevo Mira Mira Lucas Vamos a hacer las pases Papi Yo sé que Para mí que fue el pantalón Que era rojo Mira Lucas Te voy a invitar esta semana Te voy a invitar esta semana Papi No me hagas quedar mal Vamos a hablar antes de ir al aire Vamos a hablar tú y yo Yo tú voy y le compro un par de snacks primero De perro a hombre Mira él me está mirando en su casa Nos lo envió la dueña Que estaba mirando Y que cada vez que me veía Hacía así Alex Dime productor Adolfo Me dicen que Lucas Está votando en telemundoperre.com De verdad Sí también tiene su El escándalo El escándalo El QR code Bueno anyway Tú dices que sí Que sí Los cocodrilos Pueden sacar la lengua Jocelyn ¿Eso es cierto o falso? Falso Falso Finicuazo Es falso Tienen 20 Muy bien Los cocodrilos No pueden sacar la lengua Por el contrario Los caimanes Sí lo pueden hacer Muy bien Tenemos 20 Vamos con la otra Las preguntas están bien buenas ¿De qué color Eran Originalmente Las zanahorias? ¿De qué color Eran Originalmente Las zanahorias? Finicuazo Intrúyanos Mirales La zanahoria Es una raíz De forma alargada Y actualmente Muy popular Color naranja Sin embargo Su apariencia No siempre fue así ¿De verdad? Originalmente Las zanahorias Eran color marrón Y la variedad Que conocemos Hoy en día La produjeron Unos monjes En los países bajos Entre los siglos XVI Y XVII ¿Eran marrón? Marrón Le voy a preguntar A mi amigo Norman Chacón Que yo comí una vez Papi zanahoria Nada más Ahí La dieta de la papi Y de la zanahoria Ahora son chinitas Ahora son anaranjadas Ahora son anaranjadas Ellos dicen Finicuazo Dice que antes Era color marrón Marrón ¿Eso es cierto o falso Rodolfo? Jocelyn ¿Eso es cierto? Que eran marrón Antes y ahora son chinitas Finicuazo Intrúyanos Es falso En realidad Eran color moradas Color moradas Bueno Vamos para la otra Esta está buena Rodolfo Jocelyn Escuchen bien ¿Cómo duermen los peces? Finicuazo ¿Cómo duermen los peces? Mirales Los peces No tienen párpados Por eso duermen Con los ojos abiertos Ajá Tienen una membrana Que cubre sus ojos Impidiendo que la luz Entre a través de ellos Mientras los peces duermen Mueven lentamente Sus aletas Para estabilizarse en el agua Y siempre estar alerta Ante cualquier peligro O sea que ellos en todo momento Tienen los ojos abiertos Abiertos Ok Que puede ser que tú veas un pez Y esté durmiendo Porque le ve los ojos abiertos Exacto Ok Con los ojos abiertos Y aleteando hace un poquito ¿Sabes? Para balancearse ¿Eso es cierto o falso Jocelyn? Cierto Jocelyn dice que es cierto Finicuazo Intrúyanos Es cierto Tienen 20 más Muy bien Próxima De hecho los tiburones Alex Duermen en movimiento constante Porque si se detienen Pueden morir De verdad Eso es otra Eso es algo peculiar del tiburón Como dato curioso Como dato curioso Vamos para la otra ¿Cuál es el alimento más consumido del mundo? Esta la quiero saber yo ¿Cuál es el alimento más consumido del mundo? Finicuazo Instruyanos Alex El maíz Es el alimento básico Más consumido en el mundo Su cultivo Ocupa aproximadamente Un 10% De las tierras fértiles La mayoría de los alimentos Tienen como base La mayoría de los alimentos De la gastronomía Tienen como base El uso del maíz O sea que el maíz Es el alimento más consumido del mundo Según usted Si Un super alimento Rodolfo ¿Eso es cierto o falso? Es cierto ¿Es cierto? ¿Usted come mucho maíz? Si Finicuazo Instruyanos Es falso Es falso El arroz El arroz Yo sabía Es el alimento más consumido en el mundo El arroz Muy bien Última pregunta muchachos Y si me la contestas correcto Yo le cuadro el premio a 100 dólares ¿Está bien? Ok Última pregunta Dice ¿Cuál es la única ave Que puede ver El color azul? ¿Cuál es la única ave Finicuazo Que puede ver Con Que puede ver el color azul? Alex Normalmente Las aves Ven dos tipos de colores Ajá El violeta sensible Y el ultravioleta sensible Ajá Los búhos Son las únicas aves Que pueden ver El color azul Ajá Este con sus ojos Enormes Y amarillos Captan 30 veces Más la luminosidad Que la de los seres humanos Y se convierten En la única ave Que puede ver El tono azul Sin embargo No pueden captar Toda la paleta de colores Ya que solo ven El azul Finicuazo Última Chicos Piénselo bien Pregúntale a Jocelyn Rodolfo Por 100 dólares Jocelyn Por 100 dólares Adolfo ¿Eso es cierto o falso? Cierto Finicuazo Intrúyano Ellos dicen que es cierto Es cierto ¡Tienes lo cierto! Muy bien Se lo llevaron Gracias Rodolfo Gracias Jocelyn Necesito que ustedes Entren ahora mismo A telemundopr.com Y voten en el Open Talent Show Uno de ellos cuatro Se lleva hoy el cheque De 10 mil dólares Para su casa ¿Quién usted entiende Que cantó mejor? ¿Quién usted entiende Que cantó hoy mejor? Usted decide Telemundopr.com Entra ahora mismo Yo voy a una pausa Vengo rápido Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Que se pare tres veces Que se pare cuatro veces Toma, 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 toma Que se pare cinco veces ¡Vengo yo! ¡Venga, aquí arriba! ¡Venga, aquí arriba!